Max Max, ¿oíste? Mira como suben los resortes Yo me voy a poner así tranquilito Como... Mario, ¿que sigue subiendo? No, ¿que sigue subiendo? No, ¿que sigue subiendo a la verga eso? Ah, eso no, eso no ¿Te imaginas que si se salga el zapato? ¿Te imaginas que si se salga el zapato? Marico, ¿estás arriba? ¡A la verga! 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 Mejor en vez de ponernos dos veces compro el video ¿Te parece? ¿Cómo? En vez de ponernos dos veces compro el video Lo que quieras, pero está chill ¡Ay! 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 Lo que subes es la subida Lo que subes es la subida ¡No, pero a perrela! ¡Ay! Estoy gritando, yo quedándome la rita ¡No! emp utiliza No puedo No кл実 No puedo ¿Verdad? No. ¡F peligros! ¡Sí! ¡Ay! ¡No егоrita No el segundo ¡No miro! ¡No el segundo ¡Ya! Donde que te he hecho esta delito tan como una perra